La danza de máscaras de Drametze es una danza sagrada que se representa durante el festival de Drametze en honor a Padmasambhava, un gurú budista. El festival, que tiene lugar en este pueblo del Bhutan oriental dos veces al año, es organizado por el monasterio de Ocean Textual Drametze Challenge. En su origen era un acontecimiento local centrado en una comunidad particular, pero hoy día el baile se ha transformado en una forma de arte símbolo de la identidad nacional de Bhutan. El baile reúne a 16 bailarines enmascarados, vestidos con trajes coloreados y a otros 10 hombres que forman la orquesta. El baile consta de una parte lenta y contemplativa que representa a las divinidades pacíficas y de otra parte rápida y atlética en la que los bailarines representan a divinidades encolerizadas. Los bailarines, vestidos con hábitos monásticos y llevando máscaras de madera con rasgos de animales reales o mitológicos, ejecutan un baile de plegaria en el suel de Psham o tumba principal antes de aparecer uno por uno en el gran patio. La orquesta está formada por símbolos, trompetas y tambores, entre ellos el Banga, un gran tambor cilíndrico, el Langa, un pequeño tambor llano que se lleva en la mano y el Ngachen, un tambor que se toca con un palillo curvo. El drametze Ngcham ha sido representado en este monasterio durante siglos. Su forma tiene a la vez un significado religioso y cultural porque se cree que originalmente fue representado por los héroes y las heroínas del mundo celeste. En el siglo XIX se introdujeron diversas versiones del drametze Ngcham en otras regiones del Bhutan. Para el público, el baile es una fuente de poder espiritual y asisten a ella los habitantes de Drametze y los de los pueblos y regiones próximas para recibir bendiciones.